Estoy tratando que vuelva a mí, para quitar que tú estás en mí, con la ternura de mi gran amor, estoy tratando que vuelva. Y cada vez que tú piensas en mí, la vida entera te quiere entregar, en cada beso te contestaré, que no te puedo olvidar. Grande será por siempre nuestro amor, aunque el destino quiso separar, y ahora que estás cerca, el día en que tú vendrás, el corazón me lo anunció. ¡Oh! 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 Grande será por siempre nuestro amor Aunque el destino quiso separar Y ahora está cerca el día en que tú vendrás El corazón me lo anunció Estoy tratando que vuelva a mí Estoy tratando que vuelva a mí